Un estudio epidemiológico actualizado del Centro de Rehabilitación Neurológica FLENI concluye que en nuestro país ocurren entre 50 y 60 mil casos nuevos de accidentes cerebros vasculares cada año. Datos enmarcados en este Día Mundial de Prevención del Accidente y Cerebrovascular. Bueno, ACV llamamos al accidente cerebrovascular. Esto puede ser debido a una obstrucción en las arterias que le llevan la sangre al corazón o a la ruptura de las arterias que le llevan la sangre al corazón. Con la sangre hablamos de nutrientes y oxígeno. El ACV isquémico es el que se produce con la obstrucción de esa arteria, ya sea por un coágulo o una embolia. Y esto hay varios factores predisponentes para que se pueda generar. Por eso se da más en los adultos mayores, pero sí, como bien dijiste, puede ser a cualquier edad. Se da más en los adultos mayores porque los factores predisponentes son el tabaquismo, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial. Se dice que uno de cada cuatro hipertensos maltratados va a tener un ACV en los próximos cinco años. O sea que es el factor de riesgo principal a tratar la hipertensión arterial. También el colesterol elevado, el sedentarismo también predispone. ¿Y el estrés qué función cumple en el ACV? El estrés también es un factor de riesgo porque todos ellos generan alteración del endotelio. Esa alteración del endotelio es lo que recubre los vasos sanguíneos por dentro y esa enfermedad es la que genera aterosclerosis. Es un factor más que contribuye a la aterosclerosis. Y en sí la aterosclerosis es uno de los factores de riesgo para producir un ACV, un infarto y otras enfermedades vasculares. ¿Cómo detectar justamente que a una persona o del entorno familiar o a alguien justamente que podemos tener cerca le esté dando un ACV? Mirá, nosotros lo que usamos para dar cuenta si está una persona sufriendo una ACV es la escala de Cincinnati, que es una escala muy fácil, muy simple, que se basa en sentar a la persona. Cuando uno reconoce que por ahí la persona está teniendo como un adormecimiento de los miembros o que no puede iluanar bien las palabras, nosotros lo que hacemos es sentar a la persona, pedirle que cierre sus ojos, pedirle tres simples pasos. Una que sonría, después que diga una frase linda, fácil digamos, que sea el día está lindo, ese perro es viejo. Algo que sea simple de decir y fácil para la persona. Sencillo. Y después, bueno, que levante las dos manos. Y para qué es importante acá, este es el tema más importante que tengan los ojos cerrados, es porque si una persona está viendo que un brazo se le cae o no está, trata de equiparar con la fuerza, entonces al tener los ojos cerrados, él no va a notar si un brazo se le cae o no. También lo podemos levantar nosotros, si él no puede, lo levantamos nosotros, le pedimos que cierre los ojos y le liberamos los brazos y por ahí, si uno se queda quieto y el otro va bajando, podemos darnos cuenta de qué parte del cerebro está siendo afectada por un ACV. Mucho primer auxilio, más que esto, es importantísimo que llamen con cualquiera de estas tres escalas, llamen al hospital para que manden a una ambulancia con un posible diagnóstico de ACV. Después dejarla a la persona tranquila sin darle de beber ni de comer nada. Este estudio del Centro Fleni es único por sus características en Latinoamérica. Los datos de prevalencia muestran que el 2% de los mayores de 40 años son sobrevivientes de un ACV, por lo que se podría deducir que alrededor de 340.000 personas que viven en la Argentina han tenido un accidente cerebrovascular. ¿Qué estilo de vida hay que llevar? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que alimentarnos? ¿Qué pasa con el sedentarismo? ¿Qué pasa con el estilo de vida para prevenir, justamente? Claro, para prevenir esto, primero, el abandono del cigarrillo es muy importante. En el primer año de abandono de cigarrillo se baja un 50% el riesgo. También el control de la diabetes, si uno es diabético acudir al médico y mantener la glucemia en los valores normales. El control de la presión, como hablábamos antes. Uno sabe que es hipertenso, bueno, después con el tratamiento tiene que ver que la presión sea normal, si menos de 140-90. Después, bueno, los hábitos saludables como una adecuada alimentación, manteniendo el colesterol dentro de los valores normales. Y también en la actividad física. La actividad física ayuda a descender el colesterol y ayuda a mejorar el sistema circulatorio.